La verdad que sí, superamos las 200 personas, 200 centralistas que volvieron al club y que la escena volvió a ser grande y la verdad que eso nos da un espaldarazo porque es un voto de confianza que nos da a la nueva comisión. Así que la verdad que sí, muy contento por la convocatoria que tuvimos. Y ahora en un ratito contándole a la gente las obras que se hicieron. Sí, sí, es lo que ya lo dijimos en el cable, todas las obras que en el poco tiempo que estamos como comisión directiva se empezaron a hacer y algunas se terminaron. Así que bueno, contarles más que todo a los socios que por ahí no nos pueden llegar a estar bien informados de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede llegar a hacer acá en el corto plazo. ¿El desafío es incrementar la masa societaria? Digo que es el sostén mensual de la entidad. Sí, 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 obviamente que siempre uno aspira a incrementar la masa societaria para eso, porque la mayor masa societaria obviamente que son los chicos los que practican alguna disciplina para eso hay que acoplar infraestructura para luego integrar alguna disciplina más que está en carpeta, que lo estamos estudiando pero que bueno, que previo a eso hay un par de cuestiones a resolver para que después la disciplina sea ininterrumpida y que bueno, que pueda crecer en el corto o largo tiempo. Pero la verdad que sí, que obviamente uno aspira a tomar una medida de cuando ingresó y cuando uno se va de tratar de incrementarla lo mayor posible. Da la sensación de que a mayor infraestructura obviamente mayores costos y mayor posibilidades de hacer deporte pero digo, el sacrificio y la responsabilidad también va creciendo. Sí, obviamente. Uno también eso lo pone en consideración y lo evalúa porque podemos tener más chicos, podemos tener más disciplina pero también hay más manejo obviamente que hay mayor costo pero hay que diagramar un esquema contable y de organización muy importante porque no es solamente agregar chicos a la institución sino que las mismas se desarrollen como se deben y que económicamente se lleven como se debería llevar.